Música Seguimos, seguimos, seguimos aquí con más, con más de este espacio Ay, 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 la encuesta, la encuesta Buenas noches, ¿quién nos habla y de dónde? Buenas noches Luis Manuel Martínez Aponte Aponte, ¿de dónde? Este Santo Domingo, aquí en vacaciones ¿Y para quién es tu llamada? Para el bolo Ramf Muchas gracias por su llamada para Ramfis Bueno, seguimos, señores, aquí Con más y más llamadas Bueno, aquí llegó la otra Ay, ay, ay Buenas noches, ¿quién nos habla y de dónde? No se oye Sí, buenas Buenas noches, ¿quién nos habla y de dónde? Buenas, le hablo desde Los Alparizos Para Ramfis Domingo Trujillo, Israel Paca Israel Paca, no vale su llamada porque ya usted había votado Así que, buena noche, ¿quién nos habla y de dónde? Sí, desde Santiago Desde Santiago, ¿quién me habla? Le habla José Luis ¿José Luis? Sí ¿Y para quién es tu llamada, José Luis? Para Luis Abinader Para Luis Abinader Bueno, gracias José Luis, desde Santiago Ay, recuerden que solo pueden votar una vez Buenas noches, ¿quién nos habla y de dónde? Aló, buenas noches Sí, ¿quién nos habla y de dónde? Buenas noches Buenas noches Aló, William Sí, le estoy Es para hacerle una aclaración Sí En las llamadas a veces las personas no escuchan Porque se oye muy bajito el teléfono Sí Con el delay que tiene Sí Y están haciendo una llamada legítima Y usted no lo está escuchando A ellos Ellos no le están escuchando a usted Usted lo escucha Se oye muy bajito usted en el teléfono Sí, sí Muchas veces Es por alguna mala señal Solamente esa aclaración A veces se oye mal, sí Pero la gente lo que tiene es que estar bien atento Cuando entra su llamada Para que usted una vez reaccione, ¿verdad? Y pueda, ¿verdad? Hablar y estar pendiente a todo Ahí está disponible el teléfono, señores En esta encuesta La encuesta ¿A quién quiere la gente para presidente? Usted puede llamarnos por el 809-420-7137 Bueno Cuánta gente llamándonos, señores Por todas partes Ay, ay, ay A veces Sí, a veces hay dificultad Aquí la comunicación En este país es malísima Y uno tiene que Que estar Haciendo de tripa corazón Para poder comunicarse En esta nación Buenas noches Buenas noches ¿Qué nos habla y de dónde? Buenas noches Buenas noches Y buenas noches ¿Quién nos habla? Sí De aquí Y a Vizionó Navarrete Se fue Dominicana Y voto es para nuestro futuro presidente Domingo Trujillo La única que sabe Este país Después de Dios Muchas gracias por su llamada Muchas gracias Navarrete Bueno La gente activa En República Dominicana En Europa En Estados Unidos En todas partes Con esta encuesta La encuesta del Puerto TV Aquí en Quiere la gente Para presidente Y se acuerden que mañana Estará aquí Ramfis Domínguez Trujillo En vivo A la una y media De la tarde En esta En este canal En una entrevista Exclusiva Aquí en el Puerto TV A Ramfis Domínguez Trujillo Buenas noches Buenas noches ¿Quién nos habla? ¿Y de dónde? En la Oventura Desde el Brón Para Ramfis Muchísimas gracias A la Oventura Desde el Brón Por su llamada Bueno Siguen llamando La gente Los que no han llamado Llamando ¿Ustedes ven? Así es El que llamó Que no llame Que no voté dos veces Pero los que no han llamado Pueden hacer su voto Que ya estamos casi Finalizando la encuesta Estamos casi finalizando El tiempo de esta encuesta De la encuesta De a quién quiere la gente Para presidente Y ya Ramfis Domínguez Trujillo Lleva 124 llamadas Luis Abinader Lleva 3 Leonel Fernández Se quedó con 2 Y los otros candidatos No tienen ninguna Esa es La encuesta La encuesta De este día Aquí En el Puerto TV Bueno señores Llevo recordarles Que en este canal En el Puerto TV Nosotros estamos Tratando De comprar Una planta Eléctrica Estamos tratando De comprar Una planta eléctrica Pero vamos Cuidado de llamada Primero Hablamos ahora de eso Buenas noches ¿Quién nos habla? ¿Y de dónde? Sí Desde Villavis No Navarrete Ramona Muñoz Mi voto es para Ramfis Dominguez Trujillo Muchas gracias Navarrete Con Ramfis Entonces le decía Que estamos tratando De comprar Una planta eléctrica Y para eso Estamos apelando A ustedes Para que manden Su colaboración Ya mucha gente Lo ha hecho Otros todavía no Pero lo harán Buenas noches ¿Quién nos habla? ¿Y de dónde? Desde Sosúa Fran Reyes Para Ramfis Muchas gracias Fran Reyes Que no es el cantante Desde Sosúa Sosúa En Puerto Plata Bueno Aquí está el teléfono Insistentemente Sonando Buenas noches ¿Quién nos habla? ¿Quién nos habla? ¿Y de dónde? Aló, aló Sí, buena noche Buenas noches ¿Quién nos habla? ¿Y de dónde? Agapito Taveras De Bronx Para Ramfis Dominguez Trujillo Muchas gracias Agapito Por su llamada Desde el Bronx Buenas noches ¿Quién nos habla? ¿Y de dónde? ¿Quién nos habla? Sí, buena noche Buenas ¿Quién nos habla? Habla Carmen De repente Carmen Muchas gracias Carmen Carmen ¿Cómo está la temperatura Ya en San Boy En este día? Media fría Media frío Está Medio frío O sea que no está Ni frío ni caliente Sí, sí Está ahí Pero Hoy No está tan frío Bueno Pues muchas gracias Buenas noches Buenas noches ¿Quién nos habla? ¿Y de dónde? Buenas noches Buenas noches Luis David Peña Mi voto es para Francia Domínguez Trujillo Desde Boston Muchas gracias Por su voto Desde Boston Para Ramfis Domínguez Trujillo Hello Buenas noches ¿Qué nos habla? ¿Y de dónde? Saludo William Estoy llamando Desde Boston Massachusetts Pero En realidad vivo En Palo Verde Montecristi Mi voto es para Ramfis Tú vives en Palo Verde Pero estás en Boston De vacaciones Sí Vivo en Montecristi Pero ahora mismo Estoy en Massachusetts En Boston Pero mi voto Lo voy a dar allá En Montecristi Por Ramfis Trujillo Bueno Pues muchas gracias Por tu llamada Desde Boston Gracias Muchas gracias Buenas noches ¿Qué nos habla? ¿Y de dónde? Sí De forma de Florida Virgilio Rijo Pero Francia Domínguez Trujillo El próximo presidente De la República Dominicana Buenas noches Buenas noches Buenas noches ¿Qué nos habla? ¿Y de dónde? Rafa Desde Long Island Para Rafa Trujillo Muchas gracias Muchas gracias Rafa Desde Long Island Bueno Sigue la gente aquí Sigue la gente Conectado A El Puerto TV Y siguen Con muchas Pero muchas llamadas Buenas noches ¿Quién nos habla? ¿Y de dónde? Buenas noches Se le habla José Mejía Desde el Bronx Mi voto es para Ramfis Muchas gracias José Mejía Desde el Bronx Con su voto Para Ramfis Domínguez Trujillo José Mejía Desde el Bronx Bueno Mucha gente Que no ha podido Comunicarse Todavía Tienen la oportunidad De hacerlo En este momento Está disponible La línea 809 420 7137 La encuesta ¿A quién quiere la gente Para presidente? Bueno Señores Esto es lo que se llama Una encuesta Larga y tendida Yo digo La encuesta Larga y tendida No es que ha sido larga Sino que hoy comenzamos Un poquito retrasados Fruto de que Aquí en el canal Los muchachos Han estado trabajando duro Hemos estado trabajando duro Todos estos días Por algunos cambios Que se están haciendo Algunas Remodelaciones Y algunas cositas Que se están haciendo En las luces Y todo esto Para lograr mejor imagen No sé si ustedes han visto Que ahora se ve Como más claro Como que estamos Como que estamos Mejor maquillados ¿Verdad? Esto es fruto de eso De que están Instalándose Nuevas luces Están Instalándose Para que Este canal Pues Cada día Pues esté mejor Y estamos tratando De eso De que el canal Sigue echando Hacia adelante A pesar de los pesares A pesar de que Están tratando De bloquear La encuesta No han podido No han podido Pero nosotros Seguimos aquí Señores Está disponible El teléfono 809-420-7137 Esta es la encuesta ¿A quién quiere la gente? Para presidente Hay La encuesta La encuesta De este día Que el Puerto TV La encuesta Por la que usted Puede votar ¿Por qué aquí Usted puede votar? Porque usted aquí Vota por el que Usted quiere Y aparte de que Vota por el que Usted quiera Pues también Se puede expresar Y puede decir Lo que usted quiera Entonces le decía Que aquí estamos Haciendo una colecta Tratando de reunir Los chelitos Para comprar Una planta Eléctrica Esa planta Que nosotros Queremos comprar La vamos a comprar Con la colaboración De ustedes Usted puede Llamarnos Cuando pase el programa A este mismo Número 809-420-7137 Ahí nosotros Le damos La coordenada De por donde Usted Puede Enviarnos Su colaboración Para la compra De esta Planta Bueno Ya usted lo sabe Buenas noches Que nos habla Y de donde Ángel Luna Ángel Luna De Valle Guarte Navarroche Y Vox Ramfis Domínguez Trujillo Muchas gracias Luna Bueno Y la gente Llamando Para Ramfis Domínguez Trujillo Eso Está con Teo Vamos Sigamos Siguen Aumento Para Ramfis Domínguez Trujillo Ay 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 134 Llamadas Lleva ya Ramfis Domínguez Trujillo Tres llamadas Para Luis Abinader Dos llamadas Para Leonel Fernández Señores Todavía hay gente Que no ha podido Votar Que lo ha intentado Varias veces Y no ha podido Entrar su llamada Ahora solamente Están entrando La llamada De De que están Entrando Directa Los interiores Están entrando No sé por qué Buenas noches Que nos habla Y de dónde Por Luis Abinader De dónde Que él me habla Buenas noches Que nos habla Y de dónde Si Buenas noches ¿Qué nos habla Y de dónde? Macho Pérez Desde Hollywood Florida Para Ramfis Muchas gracias Muchas gracias Eso Carpio Debe ser de Higüey ¿Verdad? ¿Cómo? Que tu familia Debe ser de Higüey ¿La encuesta? La encuesta Tu familia Es de Higüey En República Dominicana No Nosotros 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 Estamos De Higüey Pero yo soy Mocano Bueno Muchas gracias Muchas gracias Buenas noches ¿Quién nos habla Y de dónde? Buenas noches ¿Quién nos habla Y de dónde? Sé que yo Se quedó Esa por el camino Buenas noches ¿Quién nos habla Y de dónde? William De North Carolina Winton Salem Cándido O'Valle Para Ramfis Muchas gracias Por su llamada Bueno Y la gente Llamando Llamando Y llamando Y llamando Desde North Carolina Eso Está En una parte fría En Estados Unidos Está haciendo frío Principalmente En algunos puntos Y La gente En este tiempo Ya comienza A salir menos Porque Señores No es fácil No es fácil Andar con este Frío allá En Estados Unidos Es terrible Muy terrible Andar con el frío Que hace En Estados Unidos Bueno Señores Este teléfono Que no deja De sonar Pero ya Estamos llegando Al final Estamos llegando Al final De esta encuesta Saben que hay que Que poner puntos Finales En algún lado Ya estamos casi Casi En eso Así que lo que no han llamado Se quedaron sin llamar Buenas noches Que nos habla Y de donde Buenas noches Buenas noches Rápidamente Dígame De donde es Y quien es Y para quien llama Buenas noches Desde Punta Cana Antonio Para quien tu llamada Leonel Sin duda Leonel Ok gracias Buenas noches Que nos habla Y de donde Buenas noches William Buenas noches Que nos habla Bueno Ya yo hice Ya yo hice Mi voto Pero quiero Hacer un comentario Si Primero Si es posible Primero di tu nombre Y de donde habla Mira Winton Jiménez De Chile Ya yo hice Mi voto Di mi voto Adelante Jiménez Adelante Si Pero quiero hacer Un comentario Porque Algunas veces Aparecen personas Que dudan Que dudan De la encuesta Y es bueno Recargar Que usted Es una de las personas Que realiza La encuesta De manera Más transparente Incluso Hace Una invitación Formal A todos Los dominicanos Una semana Incluso Antes Porque todo Mundo Sabe Que se Hace Todos Los sábados Así que No hay Forma De poner En duda Este tipo De encuestas Donde el pueblo Da su nombre Su apellido Y lugar De residencia O sea O sea Que más Así que ha estado Saliendo En la presa En estos días Por un lamentable Suceso Y como su nombre Señora De la Guayiga Si Guayiga Pedro Si Adelante Dígame su nombre Y por quien usted Va a votar Ah Emilia Torres Mi voto va Por Gonzalo Gonzalo Bueno Gonzalo Castillo Desde la Guayiga Muchas gracias Por su llamada Desde la Guayiga Buenas noches Que nos habla Y de donde Salud Buenas noches Habla José De Manhattan José Como esta la cosa José José Oye William Dime José Si te das cuenta Que en esta encuesta He estado Observando Que hay gente Que a veces No sabe Ni como se llama Que hay gente Que no sabe Como se llama No José Si hay alguno Que no sabe Como se llama Creo que eres tu Porque La gente aquí Que han tenido Dificultad Es porque No oyen bien Cuando yo le estoy Preguntando Por la dificultad Técnica Pero si saben Como se llaman Buenas noches Que nos habla Y de donde Buenas noches Buenas noches Buenas noches Bueno Ahora si Buenas noches Habla Ray Luzón Desde Santiago Para que tu llamada Buenas No votó Raymond Se fue Se fue Raymond Sin votar Bueno Por ahí Van pasando Un desfile De caballo Ahora Un desfile De caballo Con una bulla Grandísima Ay 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 Cuántas cosas Buenas noches Que nos habla Y de donde Están marcando Y está en el aire Caramba Buenas noches Que nos habla Y de donde Habla Ray Luzón De nuevo De Santiago Mi voto Por Luis Abinader El próximo Presidente De la República Y tú No habías votado Todavía Bueno Yo ahora voy a poner Luis Abinader Lleva 5 ya Buenas noches Que nos habla Y de donde Tengo una noche De aquí Santo Domingo Oeste Santo Domingo Oeste Que me habla Hay esa encarnación Encarnación Para quien tu voto Para Ramos y Trujillo Muchas gracias Por participar En esta encuesta La encuesta del pueblo Aquí puede llamar La gente Y expresarse Y decir lo que quiera Aquí no hay Aquí no hay Restricciones Para que la gente Hable Siempre y cuando Hablen De acuerdo A lo ético De que no estén Diciendo palabras De compuesta Que no estén Haciendo acusaciones Alegres La gente Tiene derecho A expresarse Pero con altura Buenas noches ¿Quién nos habla Y de dónde? Sí, buenas noches Wilhelm Ya yo Ya yo Tengo una inquietud ¿Qué Qué nueva noticia Hay Qué nueva noticia Hay Con acuerdo A la supuesta A la supuesta alianza Que tiene Que tiene el PNBC Como el PNB No he sabido nada Me gustaría Que me aclaren Un poquito Lo que está pasando Con eso No te voy a adelantar Nada de eso Porque como mañana Vamos a entrevistar aquí En vivo A la 1 y 30 de la tarde A Ramfis Domínguez Trujillo A él Que le tenemos que preguntar eso Para que le hable de eso ¿Verdad? Entonces Mañana Yo te invito A que veas Entrevista con Ramfis Aquí en vivo Y ahí Ramfis Estará hablando De ese tema Porque Me dijeron Como que no era Nada grave Que ya Se había aclarado Pero no me dieron Los detalles Y espero que Ramfis Lo de Muchas gracias Por tu inquietud Buenas noches ¿Quién nos habla Y de dónde? Jaime Elbron Elbron ¿Para quién es tu llamada? Es para Luis Fabi A ver William Sí Dímelo Tiene que decir A veces A veces Hay gente Que llama A un solo A las Diecisiete veces Les da oportunidad A los otros Sí Sí Así mismo Es Le den un Portugía A nosotros Y que Creen que Lo que Nos ha Contado Un Ponte Pero toda La llamada Que Nosotros Detestamos Que es La Prisima Gente No La Contamos Porque Si hay Una Dificultad Con eso Tú sabes Que Aquí Muchísima Interferencia Muchísima Cosa Muchas Gracias Por tu Opinión Gracias Buenas noches ¿Qué nos Habla Y de dónde Adelante Con su Sugerencia Cuando Vendan A Punta Catalina ¿Qué van A hacer Con esos Doscientos Doscientos Cincuenta Millones Habrá Que Preguntarle A que La Va A Vender ¿Irán A dar Para Las Elecciones O ¿Qué van A hacer? Hay que Estar Pendiente A eso Pero No Atacan A Leonel A Luis A Ninguno Lo Atacan ¿A dónde Es? ¿A dónde Es? ¿A dónde Es? Eso Es ¿A dónde Que Atacan A Ram Y No Atacan A Nilo ¿Dónde Es? Bueno ¿Perdona? ¿Qué Dónde Eso? ¿Porque Usted Dicen Que No Atacan ¿O Yo De Sicilio De Sicilio De Sicilio Mire Hay una Propuesta Que Ha Hecho El Candidato A Senador Sé Que Tú Preguntaste Que Hay Una Propuesta Que Ha Hecho El Candidato A Senador De La Fuerza Del Pueblo Vinicito Castillo Semán Pidiéndole Al Gobierno Que Deje Eso De Punta Venda El Gobierno Nuevo El Que Venga Después De Las Elecciones Porque Vender Eso Ahora En Esta Época Es Un Lío Donde Quiera Que Lo Sumen Gracias Muchas Gracias Por su Participación Muy Atinada A la Pregunta No Buenas Noche ¿Quién Nos Habla Y De Dónde Buenas Noche Buenas Noche De La Universitaria Liberto Marte Por San Muchas Gracias Por tu Llamada Desde La Zona Universitaria Bueno Señores Nosotros Aquí Estamos En La Encuesta La Encuesta ¿A quién Quiere La Gente Para Presidente? Bueno Y hay gente Que están Esperando Todavía Que yo Le mande El Programa De Hoy Que No Han dado Tiempo De Nada Y Para Nada Han dado Tiempo En Esta Encuesta De Hoy ¿A quién Quiere La Gente Para Presidente? La Encuesta De El Puerto TV Como Siempre Mucha Llamada Mucha Gente Y Mucha Gente Que Votando Votando Por Su Candidato Preferido Mucha Gente Que Ha Estado Llamándonos Desde Diferentes Puntos De La Geografía Nacional Gente Que Nos Ha Estado Llamando Desde Otros Países Del Mundo Y Gente Que Están Con Nosotros Conectados Desde Toda Parte Del Mundo Viendo Lo Que Está Pasando En Vivo En Esta Encuesta La Encuesta De A quien Quiere La Gente Para Presidente La Única Encuesta Que Es Completamente Legal Que Aquí No Se Le Pone Ni Se Le Quita Un Voto A Nadie Y Aquí Puede Llamar Todo El Mundo Y Todos Tienen La Misma Oportunidad Porque Aquí El Teléfono Es El Mismo Y Se Da Para Que Todo El Mundo Lo Vea En Pantalla Ahí Estamos Pasando El Teléfono Constantemente Para Que Usted Pues Pueda Votar Buenas noches Que nos Habla Y De Donde Buenas noches Que nos Habla Y De Donde Buenas noches Que nos Habla Y De Donde Buenas noches Señor William Como Esta Usted Muy Bien Gracias A Dios Si Que nos Habla Si Le Habla Rubén Si Le Estoy Llamando No Necesariamente Para Para Poner Un Voto Pero Le Estoy Llamando Porque Quería Sugerir Y También De Cierto Modo Aclarar Que Tanto Realmente Es El La Fuerza Que tiene La Candidatura De Ramfi A Nivel De La República Dominicana Porque Está Claro Ya Que En El Exterior Ramfi Es Una Fuerza Que No Se Puede Medir Con Nadie Que Ya Tiene Aproximadamente Un 80% De Los Votos En El Exterior Pero No Está Claro Para Mí Aún Que Vivo En El Exterior Que Tan Fuerte Está Ramfi Dentro Del País Entonces Quisiera Sugerir En base A Eso Si Se Puede Hacer Una Encuesta Con Solamente Llamada De La República Dominicana Y Medir Que Tan Fuerte Está El Allá Bueno De De Toda Manera Nosotros Mañana Le Vamos A Preguntar A Ramfi Sobre Eso Porque Como Usted Dice En La Diáspora Se Sabe Que Ramfi Es Un Poder Ahora Que Está Logrando El En República Dominicana Porque Si Hay Una Cosa Que Yo He Dicho En Varias Ocasiones Como Comentarista Y Como Gente Que He Visto Muchas Elecciones Mire Un Candidato Con La Fortaleza Que Tiene Ramfi En La Diáspora Algún Impacto Debe Tener En República Dominicana Y Cuando Yo Digo Que Debe Tener República Dominicana Es Porque Los Que Están En La Diáspora Son Dominicanos Que Ponen El Dinero Para Alimentar A Los Suyos Aquí En República Dominicana Los Que Están En La Diáspora Trabajan Duro Para Mandar Dinero Para Acá Para Construir Casa Para Hacer Empresita Para Hacer Muchas Cosas Y Dan Mucha Fuente Mucho Trabajo A Gente Y Todo Esos Recursos Que Ellos Invierten La Gente Se Lo Agradece Entonces Ese Que Está Mandando El Dinero Desde Estados Unidos Desde Europa Es Una Especie De Líder En Su Casa Entre Su Familia Entre Sus Amigos Y Son Gente Que Como Ese Es Que Pone El Dinero Generalmente Votan Por El Que Ese Que Mande El Dinero Diga Entonces Eso Crea Un Impacto En República Dominicana Cuando La Gente De Allá Comienzan A Sugerir Aquí Que Se Vote Por Tal O Cual Candidato Y Por Eso El Impacto De Ramfis Aquí En República Dominicana Podría Ser Más Contundente Que Lo Que Algunos Creen Eso Es Lo Que Yo Creo Pero De 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 Benito Durán Benito Para Quien Tu Llamada Mi Llamada Es Para Ramfis 2020 El Poder De Nuestro País Muchas Gracias Bueno Y También Otra Cosa Señores Que Debo Decir Ahora Mismo Las Encuestas Que Han Salido Están Dando Arriba A Luis Abinader Pero Yo Soy De Lo Que Me Pregunto Y Esas Encuestas Tenían Incluían A Ramfis Dominguez Trujillo Hay Que Esperar Entonces Que Se Hagan Nuevas Encuestas Cuando Ya Estén Los Candidatos Todos Debidamente Inscritos Y Todo Este Bien Definido En Las Elecciones Buenas Noches Quien Nos Habla Y De Donde Manuel Domínguez Depensado Quine Yer Por Ramfis Muchas Gracias Por su Llamada Bueno La gente Sigue Votando En esta Encuesta De El Puerto TV Buenas noches ¿Quién nos Habla Y De Donde Ariel Vázquez De Santo Domingo Ariel Para Quien Tu Llamada Para Ramfis Dominguez Trujillo El Único Que Va A Salvar Nuestra Tierra De Todo Eso Mañoso Que Hay En el Poder Cuidado Se Ofende A Los Mañoso Muchas Gracias Por Tu Llamada Ay Ay Señores La Gente Sigue Votando En esta Encuesta Del Puerto TV Buenas noches ¿Quién nos Habla Y De Donde? Buenas noches Buenas noches Buenas noches ¿Quién nos Habla Y De Donde? Si Hablamos De De Brom Con San ¿Quién? ¿Cómo Su Nombre? Buenas noches Buenas noches Hablamos De 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 Brom Con San Pero ¿Cuál Es su Nombre Caballero? Nombre Suyo Juan Juan Pérez Juan Pérez De Brom De Brom Pero Juan Pérez Juan Pérez Cualquiera De Brom Para San Y El Segundo Apellido Suyo Juan Pérez Bueno Se Yo Yo No Voy Anotar Ese Voto Entonces ¿Verdad? Usted Ve Como Es Que Esta Encuesta Aquí Cuando Hay La Gente Que Llamó Y Que No Está Claro Que Si No Tiene Cédula No Va A Votar Porque La Gente Tiene Que Otro Señores Están Encendidos Los Del Facebook Pero Cuanta Gente Conectado Por Facebook Ay Y Que Quieren Lo De Facebook Que Están Conectados Todos Por Ahí Ay Gracias Muchas Gracias Por Estar Con Nosotros En Esta Jornada La Encuesta A Quien Quiere La Gente Para Presidente Señores El Próximo Sábado Si Dios Lo Permite Pues Vamos A Regresar A Otra Encuesta Ya Los Que No Llamaron Se Van A Quedar Sin Llamar Porque Ahora Mismo Voy A Hacer El Conteo Final El Conteo Final De Esta Encuesta Ay 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 144 Votos Para Ramfis Hasta Ahora Me Dicen Allí Que Coja Otra Llamada Para Que No Dejase Que Son Cuatro No Pero Si Nos Llaman Más Allá Dejamos Hasta Ahí 144 Votos Para Ramfis Luis Abinader Tiene Seis Llamadas Leonel Fernández Tres Y Gonzalo El Penco Tiene Una Oh Pero Mire Eso Interesante 144 Llamadas Para Ramfis Ramfis Domínguez Trujillo 144 Luis Abinader Cinco Seis Llamadas Leonel Fernández Tres Llamadas Gonzalo Castillo Una Llamada Algo Está Pasando Que La Gente De Ramfis Ganan Estas Encuesta Algo Está Pasando Algo Está Pasando Verdad Porque No siempre Tiene que Ganar Ramfis 144 Llamadas Llamadas Ramfis Seis Llamadas Luis Abinader Tres Llamadas Leonel Y una Llamada Gonzalo Castillo Estos Son Los Resultados De Esta Encuesta En Este Día Amir Vamos Vamos a Coger Esta A ver Si aumentamos Algunas O bajamos Algunas Se va A aumentar Buenas Noches Quien nos Habla Y de donde Buenas Noches Aló Si Buenas Noches Quien nos Habla Buena A su Orden Quien nos Habla La encuesta Si La encuesta Quien nos Habla Domingo Como Repítame el Nombre Que no Soy De Santo Domingo De Santo Domingo Pero Cuál Es Su Nombre Luis Tejada Luis Tejada Y Para Quien Su Llamada Para Para Ramf 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 Tiene 145 Llamadas Ya Ya Lo Dejamos Hasta Ahí Verdad 145 Llamadas Para Ramf 6 Para Luis Abinader 3 Para Leonel Y Una Para Gonzalo Estos Son Los Resultados De Esta Encuesta La Encuesta De El Puerto TV A Quien Quiere La Gente Para Presidente En Este Día 23 Del Mes De Noviembre De El Año 2019 Tiene Los Siguientes Resultados Ramfis Domínguez Trujillo 145 145 Votos Leonel Fernández 3 Votos Luis Abinader 6 Votos Gonzalo Castillo 1 Voto El El Tenga Alguna Duda De Estos Resultados Que Tome El Programa Entero Y Todas Las Llamadas La Cuente Una Por Una Porque Ahí solo Está La Llamada Que Salieron Al Aire Buenas Noche Que Nos Habla Y De Donde Buenas Noche Buenas Noche Buenas Noche Escúseme Buenas Noche Que Nos Habla Y De Donde Mi Voto Es Por Luis Abinader Pero Repítame El Nombre Carlos Rivas Carlos Rivas Por Luis Abinader Ahí Tiene Luis Abinader 7 Entonces Siguiente Llamada Para Luis Abinader Bueno Porque Usted Vea Aquí Se Le Agrega Si La Llamada Salió Se Le Agregó Buenas Noche Que Nos Habla Y De Donde Esa Llamada Yo La Tumbe Porque Yo No Acepto Relajo En Este Canal Así Somos Es Sencillo Aquí Señores Muchísimas Gracias Por Su Audiencia Vamos A repetir Los Computos Finales Los Computos Finales Pasamos A repetir Ranfis Domínguez Trujillo 145 Llamadas Luis Abinader 7 Llamadas Leonel Fernández Tres Llamadas Y Gonzalo Castillo Una Llamada Yo No Tengo La Culpa De Que El Suyo No Haya Sacado Más Lo Que Yo Si Creo Es Que Deben Moverse Porque Están Perdiendo Todas Las Encuestas Y Cuando Usted No Tiene Gente No Tiene Porque Si usted Tiene Su Gente Y su Gente Están Ahí Están Activas Deben Estar Pendientes De este Tipo De Encuestas La Encuestas De El Puerto TV Vuelve El Próximo Sábado A las 8 De la Noche Gracias Muchísimas Gracias Por su Atención Y Les Recuerdo Que Mañana A La 1 Y 30 De La Tarde En Este Canal Tenemos Un Programa Especial Una Entrevista Con Ramfis Dominguez Trujillo Mañana A La 1 Y 30 De La Tarde En Vivo Por Aquí Ramfis Dominguez Trujillo Buenas Noches Y Nos Vemos Entretenimiento Música Mensajes La Palabra De Dios Consejos Sanos Para Tu Corazón Noticias Entrevistas Lo Que Tu Mente Necesita En En Un Lugar Solo Lo Puedes Ver El Puerto TV El Canal Que Une La Familia El Canal Que Une La Familia El Puerto TV El Canal Que Une La Familia Minha Lugar nic Dominguez Ad wnie EPIS plot Sound